Hola, muy buenas, hoy os voy a hablar de la marca Spiderco, concretamente de las Spiderco que yo tengo. No son muchas, ya que su precio es algo elevado para mi gusto, son buenos cuchillos, pero el precio, debido a su material, es un poco caro, como para tener muchas. Yo tengo 5, y después, también os hablaré de esta de aquí, que esto es una estafa. Pon Spiderco, igual que las otras, la caja ya es diferente, y esto es una estafa. Vale, muy bien. Para empezar, hablaremos de esta de aquí. Esta de aquí es una délica de primera generación, es de los años 90. Vienes con la hoja cerrada. Como podéis ver, es una cero G2, y esta me la regalaron en los años 90, o si. Esta me la regalaron en los años 90, o si, más o es una cero G2, y esta me la regalaron en los años 90. La hoja cerrada. Bueno, es... la cacha es de FRN, o sea, de fibra de vidrio, de esa con nylon reforzado. No es tan mal, pero... Y bueno, el seguro de las primeras Spiderco, como ya veréis, el clip que lleva aquí atrás, es fijo, no se puede mover en ninguna posición, y está integrado en la cacha. El seguro, tiene un seguro aquí, en la parte de atrás. Un lockback. Muy seguros. Muy buena navaja. Cara, pero buena navaja. Apertura con el agujero que sea una sola mano. Y bueno, un tamaño de hoja de 6 cm de hoja usable, y unos 7 y poco del total. No sé si lo vais a ver mejor. Seis centímetros y poco de hoja. Y en total, 7 y poco. El cuchillo abierto hace unos 17 cm. Y bueno, y un peso. Muy contenido. Pesa muy poco. No muy bien. Un tamaño muy correcto. Y al ser de las primeras, si os fijáis, aquí en la parte de detrás, aún no lleva ningún tipo de dentado ni nada. Es toda lisa. El grosor del de la hoja de la hoja. Es de 2,5 cm. O una cosa así. Y bueno, muy buena navaja. Pequeña, portable. También agujero para el... si le quieres poner una rabiza, o algún tipo de decoración, o lo que sea, para el personal. Vamos a personalizarla un poco. Bueno. Pues esta es una Clipidélica de Spider-Con. Después, vamos a hablar de una de las pequeñitas, de las más pequeñitas de la casa. Que es esta de aquí. Esta es una Ladybug. Como podéis ver, las cajas de Spider-Con. Va dentro de... de esta bolsita de... de plástico de burbujas. Dentro llevan... bueno, un librito. Enseñándote un poco las... un poco de navajas, etcétera, etcétera. Y bueno, una presentación... simple... por lo que vale. Vale. Esta es una Ladybug. Es de lo... de lo más pequeñito, creo. Que hay. Es un muy buen cuchillo, también. Este es... Acero VG-10. Y también hecho... en Japón, en Sekiro. No se ve bien. Bueno. Aquí pone Sekiro, Japón. Y aquí atrás, Spider-Con VG-10. Que es un tipo de acero. Esta es... muy pequeñita. Esta tiene un largo total... de unos... once centímetros. La hoja no llega a los cinco. Está sobre cinco centímetros, casi. Es muy pequeñita. Es una gran navaja, eh. Pero es muy pequeñita. El grosor de aquí... está en los dos milímetros. De la hoja. Tiene bloqueo también en la parte de atrás. Es la Back Lock. Que es de los mejores bloqueos, creo yo. Tiene también el agujerito... para apertura en una mano. El agujerito para poner... un cordón fiador, una rabiza, una anilla... o lo que queráis. No sé. Es una navaja que por su tamaño... está muy bien. Y por su tamaño también es... relativamente cara. Muy usable. Te puede acompañar en el llavero. La puedes llevar en el bolsillo que ni la notas. ya que es... pesa 18 gramos. Es algo... es muy pequeñita esta navaja. Después la cacha es también de FRN en este modelo. Que bueno. El FRN no es mal material. Es un material muy duro. Y que realmente también va bastante bien. Por ser una navaja tan pequeña... realmente es... buena navaja. Fijaros que es muy pequeña. Si la comparamos con la DELICA... que ya no es muy grande... La DELICA cerrada... es casi tan grande... como la otra abierta. Como la LADYBOOK. La LADYBOOK. Esta es una LADYBOOK 3, me parece. Y bueno. Esta es... LADYBOOK. ¿Qué más? Vamos a pasar... a las grandes. Lo mismo. Fiderco, la cajita... roja como la otra... como la grande... en el lateral llevan... Bueno. Esta es Made in Japan. Porque Spiderco fabrica, me parece, en 3... en 3 regiones. Fabrica en Estados Unidos. Las de más alta gama, por así decirlo. Fabrica en Japón. Las de media gama. Y después tiene esta submarca. que es VIRT. Que es VIRT. Que fabrica en China. Que son de menor precio y calidad, por así decirlo. Bueno. Las cajas. Como podéis ver. Aquí. Aquí atrás llevan el modelo de cuchillos que son. igual que esta. Pero bueno. Estas dos, como es el tamaño, y esas son muy parecidas de cajas. Estas son casi... idénticas. Con el dibujito. Una con la araña. La otra con la especie de ala de pájaro. El sitio donde se fabrican. Otras cuatro instrucciones básicas. El tipo de material. Etc. Etc. Bueno. Vamos a hablar de... de las grandes. Esta es... un Spiderco grande. Esta es, si no me equivoco... una Militari. Es una navaja. Grande. Bastante. Bastante. Grande. Bastante. Bastante. La... Bastante. Y esta ya es, lo he fijado antes, la LadyBear, la LadyBook, la LadyBook no lleva clip para poner en el cinturón, bueno, no lleva clip, vale, y en la antigua, en la délica, el clip, y va integrado en la, en la cacha, no se podía ni quitar, ni cambiar, y si se rompía, pues, se había acabado el clip. Esta de aquí es más moderna, la cacha ya es diferente, es una cacha en G10, realmente, un material que a tacto y de eso se siente mejor que el que el FRN, y este ya es un cuchillo con, con clip también, clip que puede ir, en este modelo solo aquí. Tiene el agujero también, para poner una raviza, o un cordón, o lo que queráis. La apertura también a una mano. Y esto, el tamaño ya es bastante más grande. La navaja abierta hace unos veinticuatro centímetros, es bastante grande. La hoja de la navaja hace 9 y algo, 9,5 centímetros, de hoja. Pesa ya bastante más, también. Tiene un peso de 120 gramos. La anchura del filo, también, es bastante más ancha. En la parte de arriba, empieza a los 4 milímetros, aquí, empieza a 4 milímetros, y se va haciendo fino, hasta llegar a la punta. Esta, es una hoja plana, es de un acero cpms30v, y se ve bien. Y esta, ya es, en vez de ponerse un color, aquí, y aquí, 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 aquí pone, Golden, Colorado, USA, EART. Ahí se ve bien. El simbolito de la araña en la hoja, cachas de G10, el bloqueo es Liner Lock, y bueno, es bastante seguro, pero Liner Lock, a la hora de cerrarlos, corre el riesgo de poderte pilar. Muy difícil, pero hay el riesgo. Una vez abierta esta, tiene como habéis visto antes, anterior a la délica, aquí en la parte de atrás de la délica, sí que hace el bulto este para poder apretar, pero es liso, se te podría llegar a patinar. Estos modelos ya más nuevos, aquí en la parte de atrás, si os fijáis, ya está dentado para poder apretar, y este ya es mucho más difícil de que se te escape. Y esta más a más también lleva, aquí, otro dentado para poder apretar, así. Si tienes que hacer fuerza, así, o así, tiene los dos dentados bien sujetos. Es de un tamaño grande, lo mejor para llevar, para mi gusto es demasiado grande para llevar, se puede llevar, se puede llevar, muy bien, pero grande, una navaja bastante grande. Y esta si ya, si estamos hablando de precio, ya tiene unos precios bastante altos. O sea, para llevarla para el día a día muy bien, pero este cuchillo si lo pierdes, duele. Al menos a mí, me dolería, ya que son cuchillos, bueno, navajas, con un valor grande para mí. Apertura a una mano. Puedes trabajar bien con una, con una sola mano. Bueno, muy buen cuchillo. Después está, esta otra. Esta otra es un poco similar a la que acabamos de ver. Esta es una paramilitary 2. Muy parecida. Un poco más pequeña. Si nos fijamos en la una y en la otra. Esta, la paramilitary 2, es un poquitín más pequeña. Y bueno, en algunas cosas, un poco diferente. Tiene el agujero para poner el rabizo más grande. Esta ya tiene diferentes opciones. donde poner el clip. Tiene agujeros para ponerlo aquí, aquí y aquí. en las cuatro bandas. Así la puede llevar tanto un diestro como un zurdo. Y bueno, la puedes, puedes mover el clip. Ahí donde mejor te vaya. Unos clips fuertes. Esto te lo pones en el pantalón y agarra bien. Esta, también tiene apertura a una mano. Más de lo mismo. Es acero CPM-S30V. Son aceros de bastante calidad. A mi me gusta más el otro. El de la DELICA. Este acero de aquí. El G2 me gusta más. Pero bueno, para gustos. Esto es lo mismo. Fabricado en... Pon aquí Golden colorado. Usuert. Y esta tiene dos... Dos firmas. Diferentes a parte de la araña. Tiene aquí unas firmas. No sé si se lleven a ver. Aquí y una aquí. Que esto es del diseñador. Me parece. Me parece que es del Salt Glaser ese o algo así. Pero... Tampoco... No os lo podría asegurar. Esta es más pequeña. Es un largo total de 21 cm. Tiene una hoja de 8,7 cm. Y el bloqueo de esta es diferente. Este bloqueo va por la parte de atrás. Ya que aquí supongo que quisieron corregir el posible peligro de cortarte. Ya que esta de aquí se bloquea. La coges aquí. Y al bloquear no hay dedos delante de la hoja. Esta en la parte de atrás. El bloqueo. Es una hoja lisa. Esta. También como las otras. Clip point. Orbesa. También empieza a 4 mm en la parte de aquí. Hasta abajo. Lo mismo. Tiene esto de aquí estriado para poder apretar bien y que no se te escape. Y también tiene estriado en la parte de abajo. Apertura a una mano. Y un peso de 111. Es un poco más. Es un poco más pequeña. Que la otra. Y un poco más grande. Que la Clip point. Y mucho más grande. Que las. Ladybug. Estas son las Spiderco. Que yo tengo. Grande. Mediana grande. Mediana pequeña. Y pequeña. Y entonces están estas. Las Bir. Estas también las fabrica Spiderco. Pero son. Por decir. Es decir. Es Spiderco. Un poco más baratas. Y de menor. Calidad. Que las otras. Esta en concretamente es una Robin 2. Es mucho más pequeña. Pero en apariencia. Es igual que una Spiderco. La apertura. El agujero de apertura. Tiene la forma de. De la ala. También es apertura. A una mano. Un bloqueo trasero. Este va. A uno. Bueno. La cacha es. En FRN. Esta es fabricada en China. El clip. Es. Muy parecido. Por nada. Es decir. Igual. Que el de las Spiderco. Pero sin. El dibujo de la araña. Si veis aquí. El clip de las Spiderco. Son. Iguales. Pero sin el dibujito de la. De la araña. Lo mismo. Estas de aquí. También pueden llevar el clip. Aquí. Aquí tienen los agujeros. También para el clip. Y en la parte de atrás. También lo mismo. Pueden llevar el clip. Donde mejor os vaya. Por si sois zurdos. O diestros. Tiene también el agujero. Para el. Cordón fiador. Este es de un tamaño. Pequeñito. Esta es la hoja. Hace. 6,4 centímetros. El corte. Donde hay corte. Solo hace. 4,8. No llega a los 5 centímetros. Pero está muy cerca. La hoja. El grosor de la hoja. Aquí. Empieza en 2,5 milímetros. Cerrada. Hace 84 milímetros. O sea. Un tamaño. Compacto. Bueno. Para llevar para el día a día. Después. El peso. Es de 61 gramos. Es una lavaja. Realmente ligera. Está hecha en China. Y este. El acero. se ve anche por encima. Aquí pone bir. Y. 8 cr13 molindenom. Es una cero. De menor calidad. Por así decirlo. Que las anteriores. Pero una cero que también va bien. y aquí en la otra banda pone China bueno más baratas muy parecidas a la a la Spiderco ya que son de la misma casa por así decirlo y buena navaja también lo mismo, en la parte de aquí tiene el dentado para poder apretar y en la parte de aquí también tiene el dentado para poder apretar bueno, a ver pequeñitos esto de aquí es un poco un intermedio las vamos a poner aquí todas para que se vean esta es la Lady Boo es muy pequeñita la Big Robin es un poquito más grande la Delica un poquito más grande la Paramilitar un poco más grande y esta Paramilitary aún es más grande vamos a ver para que se vean también las hojas vamos a poner aquí a la misma altura más o menos las hojas y esta ya se sale hasta de la pantalla empezar con lo grande vamos a poner así casi se ve mejor los tamaños de Spider-Con muy pequeñita tamaño muy bien y muy llevable la Robin 2 la Lady Boo muy pequeñita Robin 2 tamaño muy bien muy llevable y las Military ya son bastante más grandes pero bueno y después os quería hablar de esto de aquí esto de aquí con Spider-Con una caja como podéis ver diferente a las otras nada que ver esta caja ni modelo ni nada está aquí en principio pero por Internet en un sitio de no confianza recomendado siempre comprar los cuchillos en cuchillerías de confianza y que sepan lo que hacen porque estas son Spiderco y son navajas originales pero esta comprada vía Internet es una falsedad es una copia falsa totalmente en principio esto es una native no es Spiderco native pero ni es Spiderco ni es native ni es nada es una estafa ni más ni menos se parecen mucho se parecen mucho podríamos comparar no sé con la la Robin ya que es el tipo de caja es parecido ya que estas son de G10 y estas son de FRN pero esto como es un poco más antigua pero bueno hasta aquí tienen la desfachatez y el morro de poner aquí en la cacha no sé si se ve bien aquí pone Spiderco native con el dibujito y todo de la de la araña de Spiderco o sea que poca vergüenza y que falsa que es pero bueno el clip es como algunos Spiderco llevan este este clip esto también es una copia y la hoja la hoja para empezar mirad cuando está cerrada el agujero de la hoja ya no se acaba de ver ni ni bien meter el dedo cabe es justo cabe pero no es la apertura una mano lo que quieras el cierre en la parte de atrás los back de estos bien la hoja muy parecida son muy parecidas no si la copia es es buena pero no es Spiderco es una estafa vamos a comparar con esta que son más parecidas de tamaño y compuesto y todo el rollo aparte de que ha dado de cojones para abrir con una mano bueno una hoja aquí pone Spiderco aquí pone Spiderco en la hoja y ya está pero lo que no entiendo es como puede llevar el símbolo y poner Spiderco igual que las otras es una estafa total ni pone donde está fabricada ni el tipo de acero ni nada de nada mucho más barata que las Spiderco originales por supuesto pero la fiabilidad de esta no sé yo por miedo esta ya no la he ni usado vaya a ser que y apretando haciendo cualquier cosa se rompa y la liemos en la parte de atrás no hay ningún tipo de grabado para apretar así que tiene el bueno eso es una copia una copia falsa como ella sola y un Spiderco vale bueno más que nada eso vigilarte en las compras de internet en sitios no fiables que entonces llega esto siempre recomendado comprar en sitios de confianza en cuchillerías de confianza sitios de confianza que ahí pagas lo que vale pagas pagas lo que vale una Spiderco pero te llevas a casa una Spiderco que realmente son buenas navajas caras para mi gusto son caras pero buenas navajas pues bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo no 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 que